Es un problema que ha suscitado a base de que ha creado FEJUVE. Ha avalado una presidenta en donde ella, a ocultas del pueblo, o a ocultas del barrio, ha creado un directorio. La asamblea del barrio ha decidido desconocer a la señorita. La señorita Marianela Olarte, que fugía como presidenta. Ahora, en dos asambleas reiteradas, siga desconocido. Eso es lo que queremos que FEJUVE solucione. Tiene que dar por el bien del barrio. No tenemos que estar divididos. Eso es lo que queremos. Estamos esperando a don señor Cecilio Pimentel para que nos dé, y dé la cara. ¿Por qué avalaron a ese directorio? ¿No se ha reivindicado alguna una elección? No se... Aquí los estatutos están claros. Dicen, no puede elegirse. No puede hacer esa señorita a cualquier persona, agarrar y nombrar como directorio. Tiene que saber... ¿No hubo elección? No hubo elección, nada. Así que, a dedo. Eso es lo que puede aclarar. ¿Quién ha elegido? ¿Quién ha designado? A dedo. El año pasado, el año pasado aterciado en unas elecciones. ¿Ya? ¿Al año pasado hubo elección? El año pasado hubo. Eso también somos la fracción de su planche. Y por situaciones muy incómodas, nosotros hemos dejado de trabajar con ella. Y hemos puesto... ¿Ella salió elegida en esa elección? Todo, todo. Sí, todo. Entonces, nosotros, durante el mes de noviembre, hemos dejado que solucione el problema, que llame a la asamblea. Nunca llamó. Por eso, en esta situación, porque no hay cómo trabajar con esa señorita. No se lo entienden. No, 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 no se puede trabajar. Irresponsable. Irresponsable. No nos hace... No coordina, no gestiona. No, entonces, ¿para qué? Hemos perdido varios proyectos. Eso es el problema. Entonces, ahorita estamos esperando al señor Rejuve que nos dé solución. Quisiera aclarar un poco. La señorita Olarte ciertamente ha sido elegida en una elección del barrio. Sin embargo, desde el mes de septiembre del 2023 ha abandonado el barrio. Hemos perdido varios proyectos. Se le ha llamado muy amablemente a que llame a asambleas. Se le ha ido. Nos ha abandonado completamente. Por esta razón, es que en una... Desde el gobierno autónomo departamental de Tarija, en el marco de nuestro compromiso con la gestión integral del agua y la lucha contra la sequía, hemos adquirido dos nuevos camiones perforadores de pozos de agua equipados con la más avanzada tecnología que representan un salto cualitativo en la capacidad del departamento para la perforación eficiente de pozos de agua. Estamos asegurando un futuro con agua para todos. Oscar Montes, gobernador del departamento de Tarija. Cada paso que das define tu éxito. El momento ha llegado. Lista para el desafío. Nueve sedes en toda Bolivia te esperan para desafiar tus límites. Donde puedes llevar una materia por mes y adquirir habilidades para enfrentar el mundo. Para potenciar tus habilidades en una universidad de prestigio. UPDES. La universidad de los que deciden. Inicio de clases. Ocho de abril. El objetivo. Este mal es un állido de pozos. El objetivo. El segundo. Se.